Perfecto Rekord Perfecto Rekord Perfecto Rekord ¡Lo voy a hacer! ¡Tú me gustan mucho, no me gustan, no me gustan. ¡Qué me gustan mucho, no me gustan. ¡Suscríbete al canal, no me gustan mucho, no me gustan mucho. Supongo que sufrí ti No te hagas en el barco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!